Ya se viene un año nuevo, vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre patos y manajas, entre música y sonrisa El reloj ya no se visa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Para todos nosotros Y que la familia esté unida Para vivir mejor